La almacena municipal casera de Temizas de Agüímez cierra la presente campaña con 6.000 kilos de aceitunas recolectados para la elaboración de aceite de oliva. Más de 39 agricultores y agricultoras de la comarca al sureste han utilizado este servicio en la campaña de 2016, aportando 6.000 kilos de aceitunas recolectados, de los que se obtendrán unos 700 litros de aceite de oliva virgen extra. Desde que el Ayuntamiento de Agüímez adquiriera, hace ya más de una década, una máquina de elaboración de aceite de oliva para ofrecer el servicio a los agricultores de la zona, la entrada a aceitunas no ha hecho más que aumentar, dando muestra del buen estado de salud en el que se encuentra el sector olivarero de Gran Canaria. La puesta de cara al futuro que lleva a cabo administraciones y profesionales se demuestra en la existencia en la actualidad de ocho almazaras en la isla, lo que viene a confirmar la consolidación del sector olivarero. Aún resta trabajar coordinadamente para seguir avanzando en el abaratamiento de los coches de producción y en la mejora de las calidades de los aceites obtenidos. Esto es un ejemplo de cómo desde las administraciones públicas se puede fomentar y promover un sector que hace 10 años estaba en vías de desaparición. La puesta en marcha a la albazara municipal Cacerío Temizas de Agüímez surgió como servicio público dirigido a los agricultores y agricultoras locales, que aún se sigue manteniendo. Pero esta iniciativa también ha servido como experiencia piloto para que surjan otras propuestas tanto de carácter público como privado que fortalecen, dan independencia y diversifica al sector. La Concejalía de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Agüímez está convencida de que el sector primario en Canarias es una apuesta de presente y futuro y que debe servir para mejorar nuestras cuotas de autoabastecimiento alimentario, a la vez que es un sector generador de empleo. ¡Gracias!